Música Hola como están Andrés Espero que estén bastante bien y bueno pues les traigo Lo que viene siendo un truquillo de minecraft Y bueno cual es, es el de la arena Bugueada en el aire, muchos Muchos saben este glitch, muchos Saben que pues al generarse el mundo Pues aparece la arena bugueada Y bueno pues es la que esta bugueada en el aire Y parece que, y tu dices what up Y le pones una antorcha y pum se cae todo Cuando se actualiza El bloque de arena Pues quiero decir que se cae Y bueno pues para esto pues ocupamos Lo que viene siendo Hunger Glocks Y Cacao Beans Y las semillas de cacao Los de estos Árboles de jungla Igual se lo pueden pasar de creativo y un poco de arena Y estos son muy usados A lo que viene siendo pues Los mapas de aventura y bueno pues estamos En lo que viene siendo el mapa que cree yo Pues para los mods y tutoriales Y todo eso de Minecraft Y bueno pues ponemos Lo que viene siendo una de estas Vamos a poner tres Tres, ahí esta Depende que alto lo quieran La arena bugueada Aquí ponemos lo que viene siendo esto Ponemos otra arriba Y ponemos la arena Y bueno ahora lo que tenemos que hacer Como pueden ver Ustedes ya le pueden poner lo que ustedes quieran de arena Yo le voy a poner esta Para no ser tanto Tanto estorbo Aquí Y bueno pues ya que le pongan todo lo arena Igual le pueden poner por acá A ver Le pueden poner por aquí Le pueden poner más arena Así Y bueno pues ya que tengan lo que viene siendo pues El lugar donde quieran poner la arena bugueada Pues eso lo van quitando de una por una Pam 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 Y bueno como pueden ver Ya esta en el aire Y bueno como pues hacemos que se caiga Pues solo falta en actualizar el bloque Como se puede actualizar Poniendo cualquier bloque cerca de el Que esté tocando a este bloque Como si le pongo uno aquí Y se cae este Si le pongo otro acá Y se cae este Y bueno pues es un pequeño truquillo Pues en Minecraft Que pues ya hace tiempo que yo ya me lo sabía Pero dije bueno todo el mundo lo sabe Pero pues para los que no lo sepan Pues ahí esta Igual puedes hacerle truco a tus amigos Y pues presumirles de que no sabían eso Según a los que son muy pro en lo que viene siendo Minecraft Pues les puedes enseñar eso Y pues se van a quedar con la boca abierta Y pues principalmente eso fue todo Si quieres más pues ciencia en Minecraft Pues no olvides suscribirte al canal Te recomiendo Y pues Como les digo pues Eso fue todo la verdad Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Androides Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni